Lararararara, del barrio Libertador, no está. Luisa Valdés, la compañera de Vestania, de la escuela El Hoyo. Ah, porque está de vacaciones. No, no, no ven el premio. ¿Y esta de dónde es? Primera vez que veo ese nombre, Isidre Aceballos. ¿De dónde? Esa no está ahí, ¿no? Isidre Aceballos. ¿Quién será que se va a llevar esta olla de presión? Mira, esa se sacó un juego de muebles aquí el día pasado. A ver si está en el panel. Diogelina, diogelina no está ahí tampoco. Diogelina, no, no está ahí. No está diogelina. Vamos a ver. Andreina Díaz, Díaz, no está tampoco. Sí, mira, ma. Está ahí, Andreina. Muy bien. Andreina, llámame. Andreina, llámame. Llámame, Andreina. Al 829-903-06-4. Andreina Díaz, Díaz. Vamos a ver, a sacar el teléfono. ¿Eh? 829-903-06-4. Andreina Díaz, Díaz, se saca una olla de presión al hombre en el trueno de la salsa y el merengue. El hombre. ¿Eh? Ya me conté, llama. Llama, Andreina. Llama, llama, Andreina. Llama, Andreina. Andreina Díaz, Díaz. ¿Eh? La muchacha, activa. Ahí está Andreina. Saludos, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Sí. A ver, vamos a llamarla. Parece que los whatsappers. Es el whatsapp. Hay unos muñequitos ahí, dice, por favor, mándame unos whatsappers. Hello. 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 No, es que hay días feos ahí que... Andreina. Vamos a ver si... Llamarla directo. Yo estoy llamando para acá y yo para... Oye, yo estoy llamando para allá y yo llamando para acá. Ahí choca la llamada. Ahí entramos. Sí. Ahora se encuentra en el camino, ha estado llamada. Usted sabe lo que es. Dice, ¿cómo tú estás? No, no, no. Anda más rápido una cosa que la otra. Andreina, acuerda que te está entrando una llamada. Oye, voy a tener que apagar para que ya entre, para que ya... El asunto está que Andreina Díaz-Díaz... Dice... Yo estoy llamando, director, lo estoy llamando, me he tomado la llamada. Yo soy Andreina Díaz-Díaz. Ahí está de nuevo llamando a Andreina. ¿Hola? Hola. Hola. Buenas. Soy Andreina Díaz. Termina de ganarte una olla de presión que pueden pasar a buscarla por Alberto Díaz Multimedios. Está bien, está bien. ¿Me la puede guardar? Porque me va a dar un caloma. Está bien. Muy bien. Ahí está. Guárdale esa olla. Andreina Díaz-Díaz. Y vamos a continuar hablando con el tuero de la salsa. ¿Cómo tú ves la salsa aquí en República Dominicana? ¿Está el género pegado o tú ves que el merengue está subiendo de nuevo por colocándose en una buena posición? Los dos se mantienen en buena posición. ¿Hay fiestas sin merengue? Claro. Sí. No, no. Yo digo que no. No hay fiestas sin merengue. Pero, ¿es bueno ir a echar la noche entera bailando salsa? También. Son buenos los dos. Así me dicen que es malo, ¿no? Eso nada más le queda a Betania echar la noche entera bailando salsa. ¿Eh? ¿Llamos a qué? Vamos a ver qué me llaman aquí. La gente está llamando. Bien. La gente está llamando por todo. Ah. Estoy mandándome. Bueno, pero mira que quiero, Trueno. Vamos, Trueno. Mira. Mira, permíteme. Mira lo que yo quiero. Eh. 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 Yo quiero que esto te sirva como inicio a tu carrera y que reciba este reconocimiento que te hace nuestra cadena de medios de comunicación en el otro día multimedia. que realmente tú deseas y nosotros también como dominicanos. Gracias, gracias, Marco. De verdad que no me lo esperaba. Te lo agradezco. Te lo agradezco por el corazón. Te lo agradezco por el corazón. Te lo agradezco. ¡Está débil! Está débil. Te lo agradezco. Emocionado. Bueno, nosotras vamos a ir. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y cuando nos retornemos, vamos a ver en escena. ¡El Trueno! Cómo se le dice, cotizuano. Al cotizano. ¡Anderrueno! Así que...